Álgebra de Valdor, resta, resta de polinomios, ejercicio 21, numeral 10 Este es el procedimiento que se sigue para efectuar la resta entre dos polinomios Haga una pausa en el video y lea cuidadosamente el procedimiento De Y a la 2 más 6Y a la 3 menos 8, resta 2Y a la 4 menos 3Y a la 2 más 6Y Este polinomio que está aquí es el minuendo Es al polinomio al que se le va a restar otro polinomio que se llama sustraendo Minuendo, sustraendo Luego yo escribo en una fila el minuendo ordenado Yo aquí el criterio que voy a seguir para ordenar es de forma descendente respecto de la Y Escribo primero el término con exponente mayor, esto es 6Y a la 3 Luego escribo más Y a la 2, el término con Y a la 2 Ahora sigue el término en Y a la 1, no hay ese término Entonces dejamos un espacio y escribimos menos 8 Este como que sería el término con Y a la 0 Recuerden que toda cantidad elevada a la 0 da 1 Ahora en una segunda fila escribo los términos del sustraendo pero con los signos cambiados Y cada uno debajo de su semejante Entonces aquí escribimos primero Ah y ordenado de la misma manera como ordené yo al minuendo Entonces primero debo escribir menos 2Y a la 4 Lo escribo aquí a la izquierda de Y a la 3 Menos 2Y a la 4 Luego sigue el término en Y a la 3 que no hay Ahora menos 3Y al cuadrado y lo escribo como más 3Y al cuadrado Y este menos 6Y a la 4ky al cuadrado and derecha de Y a la 10 Hago esta línea y procedo a reducir los términos semejantes Este está solo entonces lo escribo tal cual Menos 2Y a la 4 Este también está solo, lo bajo con signo y todo Más 6y a la 3 1 más 3 es 4 4 que? 4y a la 2 Menos 6y y menos 8 Y este es el total que se obtiene Al restar este polinomio de este otro Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online sobre este tema U otros temas de matemáticas Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender